I don't care, I love it, I don't care Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su Cápsula Famarazzi Este día nuevamente le traigo las noticias más importantes del mundo de los famosos que usted siempre anda buscando Le comento de que Selena Gomez se ha unido a otro grupo de artistas que se han negado a colaborar con Maluma ¿Por qué? Porque ella dice de que sus canciones son demasiado machistas Todo comenzó cuando Maluma expresó su admiración por Selena Gomez y ante las cámaras de los premios Billboard dijo Es una gran inspiración, un gran ejemplo y confesó que le encantaría hacer un dueto con ella pero nunca recibió respuesta Selena por fin habló de sus motivos para no colaborar con Maluma Para mí son muy importantes las mujeres así que no me importa lo que haga siempre me aseguraré que las mujeres estén bien cuidadas y las canciones de Maluma son con tendencias machistas Bueno, y Kim Kardashian es la reina de la mercadotecnia imagínense que tan solo en 5 minutos ganó 5 millones de dólares con su nuevo perfume De acuerdo con el portal TMZ los perfumes de Kim se vendieron como pan caliente desde el primer minuto que salieron a la venta y como les dije en solo 5 minutos ya habían vendido 5 millones de dólares A pesar del impresionante ritmo de ventas de un millón de dólares por minuto Kim Kardashian no quiere correr ningún riesgo y la mañana del jueves promocionó su Kimoji con una foto de su trasero en primer plano Sin reparo en utilizar sus espectaculares curvas para aumentar sus ventas la empresaria desató el furor en Instagram donde la publicación ganó un millón de me gusta en menos de una hora Bueno y le comento de que Paris Hilton ha traído nuevamente a flote la vieja rivalidad que tenía con Lindsay Lohan y esta vez todos estamos esperando el desenlace de este enfrentamiento en las redes sociales Parecía que las cosas se habían calmado entre estas dos famosas amigas enemigas hasta que Paris trajo de nuevo a colación su tumultuosa historia gracias a un comentario La cosa fue así Una cuenta de Instagram había publicado un video de Lindsay Lohan de hace bastantes años en el que decía que Paris Hilton le había atacado Pues bien, Hilton ha comentado el video en cuestión y lo ha hecho dejando bien claro lo que piensa de Lindsay Lohan diciéndole mentirosa patológica No sabemos todavía si Lindsay se ha enterado de esto pero de ser así nos espera a que se reabra este culebrón que comenzó allá por el año 2006 Por el momento Lindsay Lohan no ha dicho nada respecto a este comentario que hizo Paris Hilton pero la verdad de que muchos esperan a ver en qué termina toda esta situación Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con aptitud utilicen los productos de Bare Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador como Rufians Ahí va a encontrar todos los productos que tiene Bare Actitude ceras, aceites, cepillos todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba Yo soy Héctor Acosta hasta acá con los espectáculos y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!